El área cultivada con sorgos fue de 105.500 hectáreas, representando un crecimiento interanual del 8%. Dos situaciones climáticas marcaron el desarrollo de este cultivo, abundantes precipitaciones en el mes de diciembre, lo cual posibilitó un gran desarrollo del cereal, y un pulso seco asociado a elevadas temperaturas desde la segunda quincena de enero hasta la primera quincena de febrero. La superficie no cosechada representó el 13%, la cual estuvo conformada por los lotes de sorgos tipo forrajero, silero o doble propósito. El rendimiento promedio provincial fue de 3.822 kilogramos por hectárea, lo que presentó un incremento interanual del 51%. El periodo crítico de la mayoría de los lotes coincidió con la situación del estrés hídrico, por lo que se detectaron mermas importantes en el rendimiento esperado. La producción total fue de 349.680 toneladas, representando un aumento interanual del 104%. Los departamentos con mayor producción de sorgos fueron Nogoyá, con 50.400 toneladas, Villaguay, con 42.680, y Paraná, con 40.280 toneladas. Villaguay, con 53.640 toneladas,